Bueno amigos, el nuevo Modern Warfare 3 sigue levantando tierra por todos los frentes. Las noticias que están llegando desde múltiples fuentes están alarmando a muchos, aliviando a otros y en general el panorama de la cotmunidad es bastante turbulento frente a la llegada de Warfare 3. ¿Cuál es la razón de la polémica esta vez? Simple. El contenido temático que tendrá el juego. Comencemos. Si amigos, parece que entre más sabemos sobre este nuevo juego, entre más informaciones vamos recibiendo, más claro va quedando que este juego no es más que un mero DLC de Modern Warfare 2, como su servidor ya les anticipó. Un tema que ya discutimos aquí en el canal en un video específico, así que no me voy a desgastar en tocarlo. Lo único que diré es que a mi parecer estas informaciones son un balde de agua fría a todos esos incrédulos e incautos que defendían a Activision diciendo que jamás habían hablado de expansiones para el Warfare 2 de 2022. Un tema que no entiendo cómo es que sigue en la mesa, pero bueno, creo que al fin y al cabo podemos anjarlo. El problema evidente para todos los que han tenido contacto con Modern Warfare 3, ya sean los eventos de Call of Duty Next o en la beta abierta, es que el juego no tiene contenido original. Para nada, cero contenido. Como les digo, nada de contenido original. Esto es porque entre los tiempos de desarrollo, entre entrega y entrega, pues los estudios no han tenido el espacio para desarrollar el contenido original, base que debería tener cualquier entrega. Muestra de ello es que todos los mapas multijugador de este Call of Duty van a ser los 16 mapas de salida que tuvo el Modern Warfare 2 original de 2009. Esto ya más que contrastado. Sí, vamos a tener Favela, Highrise, Scrapyard, Invasion, todas esas leyendas que por si te interesa, yo ya me tomé el tiempo de rankear aquí en el canal junto con el resto de mapas multijugador de todos los Call of Duty. Pero sí, en síntesis, en el apartado de los mapas, este juego no va a traer nada nuevo, al menos no de salida. Warzone por su parte tendrá su nuevo mapa correspondiente, sus versiones de renacimiento y los zombies creo que es en general lo que más esperamos y donde más suponemos que habrá innovación. Pero aquí en el multijugador tradicional no tenemos nada de nada. Pero esta falta de innovación no se queda únicamente en el apartado de los mapas, sino que se extiende al de las armas en general, ya que distintas filtraciones nos han dejado ver la lista completa de armas de Modern Warfare 3, una muy bien nutrida, un buen número de armas, en serio, se las dejo abajo en la descripción por si quieren ir a verla. Y es que si nos fijamos en esta lista podemos apreciar un auténtico montón de armas clásicas de otros juegos que tendremos aquí. Como les digo, la lista se las dejaré abajo por si quieren verla. No la pongo en pantalla porque dado que es una filtración me da miedo que pueda pasar algo, pero entre lo más destacado les voy a mostrar que tenemos la ACR clásica, o al menos tiene el diseño clásico, la F2000 de Modern Warfare 2 original, ese fusil de asalto horroroso, la N94 de Black Ops 2, que mamita querida si la meten con su característica especial, la que va a liar. La Scorpion Evo de Black Ops 2 también, que me encanta, o sea, me encanta. Y también tenemos por ahí la AMR-9, un subfusil extrañísimo de Advanced Warfare, de ráfagas de 5 balas, entre muchas otras, como la Hammer, el Karambit, y muchas otras cosas curiosas que se perfilan para completar una lista de armas bastante completa y bastante curiosa, si me preguntas a mí. Más filtraciones súper interesantes nos desvelan como desde ya están preparando contenido para las temporadas venideras al juego, o en este caso específico la temporada 3, que será temática de Advanced Warfare. Muestra de ello son las 4 armas que veremos de vuelta, la EM-1 que estuvo de vuelta en Vanguard, el ASM-1, su fusil legendario, la Val-27, grandioso fusil, y el Morse, quizá el sniper más icónico de este juego. Contenido que a mí me fascina y me extraña a la vez, porque en todo lo que llevamos de historia con Call of Duty, nunca habíamos visto algo así, una temporada de un Call of Duty temática de otro juego de la saga, algo que ni siquiera hemos visto en Call of Duty Mobile, lo cual quiero discutir más adelante. Lo último que tenemos son más contradicciones de Sledgehammer Games con Modern Warfare 3, y es que hace un tiempo en X o en Twitter, anunciaron que para agosto, para celebrar el 20 aniversario de Call of Duty, que me gustaría hacer un video al respecto, pues tendríamos lo que ya les dije, los 16 mapas de salida que tuvo Modern Warfare 2 en 2009, pero modernizados, adaptados a la época actual, pero a su vez, en las temporadas posteriores, tendríamos 12 mapas 6 vs 6 totalmente nuevos, lo cual, hey, a mí me parece bastante bien la verdad. La cosa es que lo último que dijo Sledgehammer durante el Call of Duty Next, es que a lo largo de las temporadas, saldrá mucho más contenido reciclado de Call of Duty antiguos, opacando claramente el nuevo contenido, o directamente y lo peor, dejándolo sin cabida. Entonces, con estas 3 ramas de información principales que hemos tenido, las conclusiones son más que claras, Call of Duty Modern Warfare 3 no va a tener su propio contenido, o mejor dicho, al menos en el multijugador, no vamos a ver nada nuevo, nada original, sino que vamos a tener contenido temático de otros juegos de la saga, y esto yo entiendo que moleste a una gran parte de la comunidad, porque cobrarnos 70 dólares por un juego que no va a traer contenido original, no sé ustedes, pero de donde yo vengo a eso le llamamos robo a mano armada. Reitero, mucha gente lo verá como algo terrible, algo nefasto, Activision haciendo de las suyas, otro año de Call of Duty totalmente desastroso, la saga está muerta definitivamente, y todo ese discurso, pero yo tengo que reconocer que estas filtraciones me alegran mucho. Durante los últimos días he estado jugando mucho a los Call of Duty antiguos, sacando gameplays para el video más descabellado que he hecho hasta el momento, y en ese jugar y jugar, además de pasármelo bomba jugando a los juegos clásicos, muchos se dieron cuenta de que no pude dejar de decir que me encantaría ver contenido de esos Call of Duty incorporados en la nueva era, al nuevo motor gráfico, a la nueva jugabilidad, como me gustaría ver Calm Down, Quarry, Resistance, todos esos clásicos me encantaría verlos de nuevo, y me parece que Activision al fin decidió tirar del gatillo y hacer esto con el próximo Call of Duty, algo que como digo, me parece excelente, porque tendremos una experiencia cercana al Call of Duty Online. Sé que muchos no conocen y mucho menos llegaron a oír sobre esta curiosa entrega que nunca vio la luz aquí en Occidente, pero para los que sí, sabemos que Call of Duty Online era todo lo que Call of Duty Mobile debe ser, en otras palabras, el Call of Duty bien hecho. Desde que salió Call of Duty Mobile se nos ha vendido como la mayor aglutinación de contenido de la saga, dentro de un mismo juego, gratuito y para todos, que reúna todo el contenido de la saga en un solo servicio, una idea maravillosa, mírese por donde se mire, pero que si es ejecutada de manera incorrecta, puede terminar en catástrofe. A medida que Code Mobile ha avanzado, ha tenido temporadas, años de juego, pases de batalla, sí, el contenido se ha expandido, pero cada vez está más lejos de ser lo que prometió, y ojo, no digo que por eso sea un mal juego, a mi parecer es muy divertido, solo que para aquellos que queríamos nuestro Call of Duty Online, terminó siendo una promesa vacía, que cada día lucha más intensamente por adaptarse a un mercado feroz, con juegos con actualizaciones a cada rato y microtransacciones con contenido que no vale la pena. Este Modern Warfare 3, con su contenido reciclado, nos propone eso, ser el primer juego de la saga aquí en Occidente en tomarse en serio esa premisa, y juntar a todos los Call of Duty en uno. Si empezamos a tener temporadas temáticas, no veo por qué no podemos soñar con que una temporada sea temática de Call of Duty Ghost y nos traigan de vuelta armas míticas, como la Maverick, la Honey Badger, cosas así, mapas también, y rachas legendarias, lo mismo con Black Ops 1, con Black Ops 2, Advanced Warfare, como ya está confirmado. Desde que se anunció, creo que todos sabíamos que este Modern Warfare 3 iba a ser un juego altamente experimental por las condiciones tan únicas en las que está saliendo, y Activision lo sabe, y creo que también sabe las bajas expectativas que tenemos al juego, entonces, ¿por qué no probar? ¿Por qué no intentar sorprender? ¿Por qué no hacer de este Modern Warfare 3 el patio de juegos, el campo de experimentos de cara a lo que se viene en el futuro? Tal y como pintan las cosas, este Warfare 3 puede ser el primer y verdadero primer contacto que tengamos en Occidente con un juego que junte todos los COD, y si bien no me parece correcto ni el precio al que se va a vender, ni la manera, porque Modern Warfare 3, al fin de una trilogía, no me parece el lugar adecuado para hacer esta clase de experimentos, pero aún con eso, sí me parece que Call of Duty vuelva a innovar, así sea repitiéndose sobre sí mismo y a su fórmula, las mejores entregas de la saga las hemos tenido así, las más revolucionarias han venido de esta manera, y quién dice que este juego no puede ser el primer paso hacia ese nuevo modelo que terminará asentándose en la saga como el Call of Duty definitivo. Pero bueno amigos, esa es mi opinión, esa es mi teoría, creo que puede ser muy positivo para nosotros como jugadores, el ver todo ese contenido antiguo en un juego totalmente diferente, como dije, a mí personalmente me agrada mucho la idea, pero eso no es más que mi opinión, ahora me gustaría conocer la suya, ¿qué opinan ustedes sobre estas noticias, sobre el contenido de Warfare 3? ¿Les gusta? ¿Los ilusiona? ¿No les gusta? Ahora díganmelo todo abajo en los comentarios, díganme qué opinan y díganme qué piensan sobre todo lo que vamos conociendo de este nuevo juego, también recuerden que cada like, comentario, suscripción y compartida ayuda mucho a que el canal siga creciendo, seguimos en esta cobertura de Warfare 3, pero estén atentos porque tengo más contenido muy guapo preparado, y ya sin más, muchas gracias por ver, espero que les haya gustado, yo soy Jota Naranjito y nos vemos la próxima, adiós. Chau.